Doña Peta enfurece con Andrés Hurtado por hablarle sobre Alondra García Miró, no me preguntes. Doña Peta fue invitada especial de Andrés Hurtado en su programa porque hoy es sábado con Andrés, que indirectamente le preguntó por Alondra García Miró, esto en medio de los rumores de un distanciamiento entre la modelo y el depredador Paolo Guerrero. Y esto fue lo que dijo Doña Peta. En ese entonces, claro, no me preguntes por mi ex esposa. No, pues no te voy a preguntar. Yo tampoco te voy a preguntar por Alondra. No me pregunto. He dicho que esas cosas primeras yo no hago. No esas cosas no, ya hay que... Era hermano de Paolo Guerrero, se pronuncia Alondra García siempre será de la familia. El coyote Julio Rivera dijo que Alondra García Miró siempre será de la familia, pero evitó confirmar si la modelo y su hermano Paolo Guerrero habían puesto fin a su relación. Quiero mucho a Alondra, pero las cosas personales que tenga con Paolo son de ellos. No puedo pronunciarme sobre eso. Son ellos los que tienen que hablar. Alondra es de la familia y siempre lo será, dijo el ex futbolista durante la inauguración de Montalvo en Chorrillos. Y los periodistas Rodrigo González y Gigi Mitre comentaron que a decir que Alondra siempre será parte de su familia es confirmar que la relación con Paolo Guerrero llegó a su fin. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!